Hola traders, ¿cómo están? En esta oportunidad les mostraremos las funcionalidades del replicador de NinjaTrader8 a MetaTrader5. En este video no aprenderemos a instalarlo, solo visualizaremos cómo funciona y los parámetros que incluye. El video de instalación lo pueden encontrar en el enlace debajo de este video. Observamos 3 gráficos, el primero es NinjaTrader8, el segundo es una cuenta de MPFutures en MetaTrader5 y el tercero es una cuenta de ICMarkets en MetaTrader5. Vamos a replicar nuestras operaciones de la cuenta de NinjaTrader8 hacia ambas cuentas de MetaTrader5 al mismo tiempo. Observen que si abrimos los indicadores del gráfico de NinjaTrader8, veremos dos indicadores. Ambos están vinculados a la cuenta SIM101, pero uno utiliza la conexión 1 y el otro la conexión 2. Esto significa que el primer indicador enviará la información a MPFutures mediante la conexión 1 y el segundo indicador enviará la información a ICMarkets mediante la conexión 2. Observemos los parámetros del esclavo. Vemos que el primer parámetro se llama apalancamiento por contrato en NT8. Este parámetro se usará para determinar cuantos contratos o lotajes deben entrar en MetaTrader5 por cada contrato que entre en NinjaTrader8. Entonces, si lo configuramos en 2 e ingresamos con 2 contratos en NinjaTrader8, estaríamos entrando con 4 contratos en MetaTrader5. En ICMarkets, al ser un broker de CFS, podríamos usar números decimales, ya que se maneja por lotes. El siguiente parámetro es el tipo de mercado. En este caso, como MPFutures es un broker de futuros, seleccionamos futuros. En el caso de ICMarkets, al ser un broker de CFS, seleccionamos CFS o Forex. En la conexión, elegimos la conexión correspondiente al padre. En el caso de MPFutures elegimos conexión 1 y en ICMarkets elegimos conexión 2, como mencionamos al inicio del video. Por último, tenemos el parámetro de entrada. Aquí tenemos dos tipos, normal y contrario. El modo normal hace que la entrada se replique de la misma manera, pero si seleccionamos contrario, la entrada en MetaTrader5 sería inversa a la de NinjaTrader8. Ejemplo, si en NinjaTrader8 ingresamos en compra, en MetaTrader5 estaríamos entrando en venta. Ahora realizaremos una operación de demostración. Sin embargo, antes de hacerlo es importante reconocer que aunque todos los brokers pueden operar el mismo instrumento, pueden haber ligeras diferencias en los precios. Las fluctuaciones son iguales, pero los precios pueden variar. Por lo tanto, no es posible trasladar órdenes límite de futuros a CFDs. ¿Cómo solucionamos esto? Es sencillo. Podremos operar NinjaTrader8 con órdenes límite, target y stop, pero no se visualizarán en MetaTrader5. Sin embargo, cuando el precio toque estas órdenes en NinjaTrader8, se ejecutará una orden de salida parcial o total en MetaTrader5, pero a mercado. Esto resultará en lo mismo que si hubiésemos tenido la orden límite colocada allí todo el tiempo. Ahora hagamos la demostración. ¡Suscríbete al canal! Si les gustó el producto pueden adquirirlo en el enlace de la descripción del video. La adquisición les proporcionará el video de instalación para que aprendan a configurarlo de manera óptima. Gracias por su atención.